¡Hola Crafters! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a hacer este que es como un sobrecito que puedes ponerle fotos, puede ser como una cartita de amor, es en realidad un trabajito de scrapbook muy sencillo, pero que va a estar muy bello y seguramente le va a alegrar muchísimo el día a quien se lo quieras regalar. Me gustó muchísimo, de verdad que si tú lo haces no te olvides de mandarme fotos y también no te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos nuevo video y pues bueno, vamos a empezar, yo estoy usando mi tabla de dobleces y una hoja de esta colección que me gustó muchísimo, se llama Paprika, es como de colores distintos, son diseños pues no muy comunes. Te estoy dejando ahí todas las medidas en pulgadas, algo que es muy importante es que debes saber que van a quedar tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, unas como líneas de un cuarto de pulgada y esto nos va a servir para darle un poquito de volumen al albumcito. Y pues bueno, ya estás viendo, esa es la parte de los dobleces, ahora vamonos a la parte de los cortes, está un poquito complicado de que tú veas, pero estoy marcando aquí con el lápiz esos lugarcitos de un cuarto de pulgada que también hay que cortarlos, tanto verticalmente como horizontalmente para que nos quede digamos el armazón solito, es decir, los paneles de arriba, de abajo, de los lados y el panel de adentro pues solito y simplemente con estos como pequeñas cositas que dan volumen en los cuatro lados. Espero que se esté viendo por acá, en realidad es muy sencillo y en el momento en el que tú lo lleves a la práctica, pues bueno, más sencillo se te va a hacer. Ahora sí vamos a doblar todo lo que marcamos anteriormente, lo que también ya cortamos, si te das cuenta en las orillas no tengo nada de papel, retiré todo, todo, todo lo que sobraba y simplemente pues estoy aquí doblando. Ahora, ¿cómo voy a doblar? Primero meto los de arriba y de abajo, después el más largo y después este pequeñito para que me quede como un folio. Ahora, voy a hacerle aquí adentro un sobre y pues bueno, tengo este papel, de hecho no sé si te das cuenta que la parte de abajo pues es como un sobrante o que es algo que yo no quiero que se vea, entonces pues bueno, eso decidí que fuera la parte de abajo, estoy dejándote ahí las medidas y también el doblez que estoy haciendo a 5 pulgadas en cada, perdón, a punto 5, es decir a media pulgada en cada lado. Solamente vamos a omitir la parte de arriba. Y pues bueno, ya nos quedó aquí el sobre, yo perforé, ya sabes cómo me gusta, con una perforadora de una pulgada. No lo hice todo, sino como medio circulito para que pues pueda yo muy bien meterle ahí algo. Puse pegamento y ahora sí voy a detener un poquito aquí. Una vez que tengamos este albumcito, perdón, este sobre, pues voy a tener dos de estas, de estos pedacitos de papel y estos me van a servir para ponerles en la parte del centro. Voy a hacer dos dobleces a 4.5 y a 5 pulgadas, esto para que pueda yo detenerlo de esa media pulgadita en la que hice el doblez y me queden las dos partes movibles, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, ya vas a ver cómo lo pego. Ahí solamente en esa media pulgada voy a poner pegamento y de ahí es de donde lo voy a sujetar, muy bien, voy a ponerlo por aquí y el otro lo voy a poner en la parte de abajo. Si te das cuenta, tenemos las dos partes movibles, lo que da pues como mucha, no sé, me gusta, me gusta cómo queda este, este albumcillo. Y pues bueno, ya vamos a cerrar y en realidad eso es todo por la parte de adentro. Lo único que vamos a hacer es decorar tanto la parte de afuera como la parte de adentro. Yo corté este, este papelito blanco y le voy a poner encima uno de esas, de estas partecitas que también son parte de la colección. Este de acá que yo también pues corté con, de hecho lo corté a mano porque venía el cuadrito grande, pero yo lo que quería era pues simplemente esa figurita. Y lo estoy aquí realzando un poquito para darle como más interés y que se vea más bonitillo. Y lo estoy poniendo sobre este papel blanco. En realidad es muy sencilla esta parte, pero queda muy bonita. Y estoy poniendo un poquito de pegamento solamente en la parte derecha para que se pueda cerrar de esta manera. Pero como que nos hace falta algo que realmente cierre el álbum porque eso simplemente hace que lo cierra, pero no lo cierra. Entonces puse un velcrito por aquí, es un pedacito bien chiquito. Lo cierro y voy a esperar un poquitito para poder después abrirlo. Y ya está abierto y pues bueno, así me quedó. De hecho quiero enseñarte cómo queda pues adornadito. Le puse ahí algunos stickers de la misma colección. Y ya lo único que hace falta es que le ponga mis fotos y mi journaling o mi cartita de amor y todo eso. Espero que te guste mucho. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos subiendo muchísimo contenido. Te mando un beso y un abrazo. Un abrazo bien grande. Besitos. Chao, chao. 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 Chao.